La revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial POT y el fortalecimiento de la gestión del riesgo de los municipios es un aspecto clave que deben tener en cuenta los alcaldes pero que muchas veces no le prestan mucha atención. Por eso el Ministerio de Vivienda se puso como meta para el cuatrenio capacitar a 400 municipios, de los cuales ya van 308 en materia de ordenamiento territorial y 301 en gestión del riesgo. Es precisamente de traerles a los municipios la información necesaria para que ellos procedan a hacer esa revisión y si requieren asistencia técnica del Ministerio podamos brindársela de primera mano. Prevenir condiciones futuras de gestiones de riesgo, prevenir que las nuevas generaciones se ven enfrentadas a que se inunden sus viviendas, a que sean afectadas por deslizamientos y realmente el revisar los EOTs y POTs e incorporar la gestión del riesgo adecuadamente realmente permite eso. El 90% de los municipios del país ya tienen vencidas sus vigencias de largo plazo de los planes de ordenamiento territorial. Hay muchos planes de ordenamiento que tienen una normativa que está desconociendo lo actual y eso está frenando el desarrollo municipal. El desarrollo del ejercicio del seminario de hoy ha sido muy bueno porque no solamente nos ha explicado el alcance, cómo debemos hacer el trabajo, sino de una manera práctica. La jornada me ha parecido una jornada muy interesante, especialmente para el municipio de Zambrano, el cual en la actualidad nos encontramos en pro de la actualización del esquema de ordenamiento territorial en el municipio. Estas jornadas se están llevando a cabo este año en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Casanare, Bolívar y Antioquia.